La dirección de ganadería es el órgano de contralor de la ley federal de carne y tiene una ley provincial de carne. La 22.375 y la 54.35 respectivamente. Nosotros como órgano de contralor habilitamos frigoríficos y salas de faena y habilitamos todo lo que es el transporte de carne, de producto y subproducto desde el frigorífico hasta la carnicería. Entonces en ese sentido, junto con el Cenace y Agricultura Familiar, estamos articulando tareas conjuntas para ver si en este lugar podemos instalar una UAFI, que sería una unidad a vínculo familiar. Creo que esto haría la punta de lanza a nivel país. Creo que la verdad que serían los pioneros, don Alfredo Alvarado, ya tiene antecedentes en cuanto a trabajo y proyectos con la provincia. Entonces queremos completar lo que sería la cadena productiva de él para darle el toque de formalidad que creo que lo merece. Esto es el resultado, como les decía, de una interacción conjunta, en este caso de dos ministerios del Poder Ejecutivo. El Ministerio del Interior, representado por el Ministro del Interior, en conjunto con el Ministro de Desarrollo Productivo. Entonces consiguieron los fondos, se presentó un proyecto que creemos que se va a materializar en los próximos meses. El Cenace, en reuniones que tuvimos conjuntas y periódicamente, nos planteó la posibilidad de una resolución de Cenace a nivel nacional, en donde incluía este complejo WAFI que creemos que se puede materializar acá. Entonces lo tenemos como socio estratégico por parte de la provincia. Nosotros con el gobernador de la provincia y por orden de nuestro Ministro de Desarrollo Productivo, le estamos dando mucha importancia a este sector, que por ahí, no es que gestiones anteriores estaban olvidados, sino que queremos darle la importancia que lo merecen, ayudándolos, apoyándolos en cualquier momento, con capacitaciones, con gestión, con lo que esté al alcance de nuestras manos.